Me hace pa' limitar a nadie pa' destacar No necesito hacerme pasar por un personal I put a sweet on the street de mi trabajo, baby I'm gonna do it with no jackers, pero no lavo, baby I keep the free best, cheat that, cheat best Keep the moans on my feet, just beat the best Si soy así, es porque yo me lavo, ¿qué? Volviendo con mi brazo, con brazo, de dentro, ¿qué? Notarte cuando te te traje música de calle Rock, roll, roll, sex, el foot, son mi detalle Mi brazo, mi brazo, yo me lavo, con el momento Otros esperan a que llegue tu por los puertos Va pasando el tiempo y te parece que es más lento Pero cuando analizan tu vida me están medio muertos Esto es lo que Juan me presenta Un rapero verdadero de los 80 no inventa True shit, rap music, tomo lo que viví Por eso cuando sea patrón, pija, tija, tija, tija Ready pa' lo que viene, contento con lo que vi Black Deaths, I don't believe in everything Fuite a A shooting, fuite a Azul en 1993, hasta el año 96 Se me igual no apretabas al play Head to the stage, parece casi perfecto Es difícil hacer esto Real reclusión reales son mis textos Derecho mis dajas para los mentirosos Mis ocho y yo sabemos que tu no vas a dar ningún negocio Yo ando buscando la manera pa' salir dentro Y tú mintiendo y vacilando pa' romper tus textos Yo me criago en la calle y en mi estilo se nota En los noventa dejé en huella del tipo la espota Sin ser famoso me envidiaba, brillaba mi ropa Sin ser famoso tenía jeva, boludo, Saragosa Te puedo hablar de gente que maneja gentes al corto De un peso líquido rojo, de loco por loco El sigilo en algo en el que mecla calle cuarto Yo alejo al policía del campo y entro en el reparto En mi speaker, Reggie Smokes, la polis behind the door Demonizando the floor, ¿sabes la moda? ¡Fuckin! ¡Fuckin!